Un incremento del uso de productos derivados del cannabis que para el tratamiento de afecciones dermatológicas se están convirtiendo en aliados estratégicos. Según datos aportados por la revista Forbes, en 2020 el mercado del CBD creció en más de un 700%. Gracias a las propiedades del cannabidiol, antiinflamatorias y antioxidantes, permiten regular el enrojecimiento, la inflamación y el estrés oxidativo de pieles sensibles. Existen más de 113 cannabinoides presentes en la planta de cannabis y que no todas tienen la misma función. El CBD es un compuesto natural no psicótico, es decir, no produce efectos en nuestra mente y tiene un potencial terapéutico muy amplio, según ha explicado Jessica Salinas, jefe de producción del laboratorio Endotica. Aprovechando las propiedades de los extractos vegetales, los extractos frutales y el CBD para que trabajen en sinergia. Como resultado obtenemos un cuerpo más saludable y una piel más radiante. Según los expertos, el CBD no es solo una tendencia, es un cambio de juego en el cuidado de la piel. Con sus propiedades calmantes y antiinflamatorias, el CBD puede ser un verdadero aliado en tu búsqueda de una piel saludable. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!